¡Sin justicia, no hay paz! ¡Poliracistas, basta ya! ¡Sin justicia, no hay paz! ¡Oye, cerdo vendido! ¡Sin justicia, no hay paz! ¡Poliracistas, basta ya! ¡Kondo! ¡Eh, eh, largo de aquí! Conocí a una persona. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a quienes amo. No la quiero cerca de mí, mucho menos cerca de ti, ¿entiendes? FBI, ¿qué rayos pasó aquí? FBI, ¿qué rayos pasó aquí?